Regidor, ¿nos puedes dar tu nombre, por favor? Marco Antonio Valdín Pasaflores, regidor de Asuntos Indígenas, Colones y Poblados. Regidor, ¿tú cómo ves el Ayuntamiento de Cuernavacaba? ¿Por buen camino? Pues hasta estos últimos siete meses yo he visto que ha caminado el Ayuntamiento, obviamente con dificultades por la anterior administración, todo lo heredado, obviamente deudas que se han ido solventando, se han pagado yo creo que de manera muy puntual y obviamente eso ha generado que en este trienio no vaya a haber muchas obras como se esperaba, puesto que se prefiere ahorita pagar esas deudas que de alguna manera generan intereses y no se hacen y se tienen que pagar de una u otra manera, entonces es por eso que se ha invertido más ahorita en pagar deudas que no deudas. Regidor, tú referente a tu partido, ¿cómo ves a tu partido? ¿Está fuerte para las próximas elecciones? Mi partido sí, nosotros lo vemos bastante posicionado, tenemos ahorita un periodo de afiliación que hemos cumplido con las metas que nos ha establecido el Comité Nacional y sobre todo las autoridades del Instituto Federal Electoral, lo hemos cumplido y estamos cumpliendo en tiempo y forma con esas afiliaciones, entonces yo creo que ahorita se están cumpliendo las metas y yo veo que mi partido va por buen camino y sobre todo a posicionarse para el 2015. ¿Tu familia? ¿Qué significa tu familia para ti? Pues mi familia es lo más importante, tomando en consideración que mi esposa falleció el 5 de febrero del año pasado a consecuencia de una bala perdida, me quedé prácticamente solo con dos hijas, Camila de 4 años y Fernanda de 8 años, que representan ahora sí que el motor de mi vida y ella y ellas pues yo represento para ellos la única persona que va a ver por ellos, independientemente de mi familia, de mis hermanos, de mis papás y de los abuelos de mis hijas, pues es que de alguna manera ellos me han ayudado y me están ayudando pues de alguna manera a cubrir ese espacio que mi esposa tiene mi esposa y mi esposa y mi esposa. Mi familia pues sí prácticamente es lo más importante y que de alguna manera siempre trabajo y trabajo para ellas. Te voy a hacer unas preguntas, se llama Un Minuto en Jaque. ¿Lo que es este color favorito? Azul. ¿Música? Puede ser la clásica, pero en general no tengo. Trabajé en una discoteca durante 16 años donde ponemos desde reggae, ponemos pues todos los géneros musicales y me considero que me gusta todo tipo de música, cualquier género. ¿Forma de ser? Honestidad, sobre todo. Me considero una persona muy honesta. ¿Movimiento ciudadano? ¿Movimiento ciudadano? Pues la pila de mi vida. ¿Amor? Todo, representa todo, mi familia sobre todo. ¿Comida? La mexicana, yo creo que los chiles rellenos son mis preferentes. ¿Amistad? Lealtad. ¿Ha sido difícil ser padre y a la vez madre en tu caso con tu familia? ¿Cómo la has superado? ¿Cómo has hecho este papel para que tu familia esté unida? Pues es una tarea difícil, complicada. Ahora entiendo más todavía a las madres solteras, ¿no? Que tienen que trabajar y que tienen que cuidar de sus hijos. Me pongo en su lugar, las respeto, las valoro y yo creo que sí es una situación difícil, pero cuando lo haces con amor y cuando lo haces porque te gusta y porque quieres, yo creo que cualquier sacrificio vale la pena. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Ayudar a la gente. Ayudar a la gente, estar cerca de la gente es lo que más me gusta. ¿Lo que te impulsa para salir adelante, aparte de tus hijas, sería la gente? Sí, yo creo que el ayudar a una persona y que tú de alguna manera representes algún apoyo, yo creo que es lo más gratificante que te puede pasar. ¿Algo más que nos quieras decir, Régido? Pues me considero una persona pues trabajadora, humilde, buen amigo para algunos, ¿no? Pero sí, yo creo que me podría describir solamente así, ¿no? Muchas gracias, Régido.